Música Amigos peloteros, mientras nosotros disfrutamos del partido entre el Nacional y el Independiente del Valle Unos cuantos hinchas tontos sin cerebro Se encuentran afuera realizando un banderazo No entiendo para que, no entiendo el objetivo No entiendo que demonios están pensando Pero podrían provocar si siguen ahí La suspensión de la Liga Pro Esto ya pasó en Perú Obviamente con muchos más hinchas tontos Con muchos más pendejos que se encuentran afuera alentando Que no entiendo para que demonios lo hacen Pero por favor, manden a sus casas a esa gente Si alguien conoce, si alguien sabe Quienes son estos tipos Quienes son estos hinchas que están afuera alentando Que podrían hacer que se suspenda la Liga Pro Por Dios, mándenlos de ahí Sigamos viendo el partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!